La Junta de Castilla y Alonso Muchas gracias a todos y quería agradecerle también, como él ha hecho, al secretario regional de la Unión General de Trabajadores, el que me permita estar en un foro de jóvenes. Un foro de jóvenes que para nosotros tiene una especial importancia. Piense que la Junta de Castilla y León tiene marcadas sus políticas sociales, sus políticas prioritarias, siempre desde la base del consenso y del diálogo social en el que participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Es decir, que existe una base, podríamos decir, que amplia para todas las políticas. Pero quizá en el tema de juventud, como decía el secretario regional en este momento, pues tenemos que apostar por unas medidas más concretas. Apostar por la juventud, apostar por todas las medidas de la Junta de Castilla y León de forma transversal. Es decir, es apostar por el empleo, en primer lugar. Es apostar por ese programa de garantía juvenil que efectivamente estamos reorientando porque en este momento nos parece que no está dando todo lo que nosotros pensábamos que iba a dar. Y estamos intentando trabajar con el resto de las comunidades autónomas para llegar más a los jóvenes. Es trabajar también en políticas de vivienda. Es trabajar en todas la parte de educación, de formación dual, de alguna forma de aquellos jóvenes que desean o que por alguna razón han abandonado el mundo académico, que vuelvan a tener una oportunidad. Y, como les digo, sobre todo el concepto de una estrategia del joven. Ese lo vamos a trabajar en el marco del diálogo social, especialmente los aspectos de empleo, pero también con el Consejo Regional de la Juventud, donde las juventudes de la UGT también están representadas. Creemos que si en algo hay que participar es en este tipo de políticas transversales. Aquí no vale la imposición de nadie, no vale la imposición de la comunidad autónoma, ni la de ninguna administración. Lo que entre todos acordemos, porque estamos hablando del presente, pero sobre todo del futuro. Y para eso tenemos que estar todos juntos.